¿Qué es la Policía de la Seguridad Ciudadana? Hay que tener presente que el éxito de esta medida no pasa por un control policial, sino pasa por una responsabilidad social. Obviamente la policía está afectada totalmente al cumplimiento del mantenimiento de la seguridad ciudadana, como todos los días, en una escala correspondiente a la cantidad de gente que circula. ¿Y esto por qué? Por dos medidas. Primero porque gran parte está afectada al cumplimiento del decreto 297 que se ha emitido ayer desde el Gobierno Nacional. Y por otro lado, porque hay que tener, no sabemos, nadie puede predecir eficientemente la evolución, por lo tanto tenemos la responsabilidad de mantener una reserva operacional que esté en condiciones de dar respuesta ante una necesidad. Bueno, ahora se está haciendo parte de los retenes que están dentro del esquema de trabajo que planteó el DNU del Presidente de la Nación en impedir la circulación, que no sea por los motivos que tienen que ver con la excepcionalidad. Así que en distintos puntos de la ciudad, junto con la gente de Policía Federal, Gendarmería y Policía de Provincia, bueno, el municipio ha tomado otras zonas donde implementar este tema de los controles. A veces son un fastidio para quienes están viajando a su lugar de trabajo, dentro de lo que son las excepciones. La gente se volcó a hacer compras. En la jornada de anoche fueron masivas las compras, en la tarde de ayer. Hoy, aquí en un hipermercado ubicado en la zona de 520 y 25, hay una larga cola que está en el estacionamiento de este hipermercado. Si uno toma como referencia la cantidad de gente que habitualmente hay adentro, no es una gran cantidad de gente, si bien la cola es muy extensa, pero si uno ve lo que es el estacionamiento, no hay una gran cantidad de vehículos. Muy tranquilo, haciendo una cola, cada uno con su changuito, esperando el ingreso, porque el ingreso dentro de lo que es el hipermercado, el centro de compras mayorista. ¿De dónde vienen? De Brasil. ¿Nos recibieron con este operativo? Sí, porque llamamos, porque si no, no. No tuvimos control a la entrada de la aduana, de la frontera, no nos hicieron control. Bajada de curso, no nos hicieron control. Reciben acá porque llamaron. ¿Hay alguien que tenga síntomas compatibles? No, no, nadie. ¿De qué zona de Brasil vienen? Santa Catarina. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuál fue el protocolo que siguieron? ¿Los aislaron? Guantes, gel constantemente, lavado de manos. Y bueno, ahora estamos esperando para trasladarlo, porque yo no tengo cómo llegar a mi casa. Los taxis no paran y la policía dice que me tienen que llevar, pero los taxis pasan de largo. Y hacer la cuarentena, por supuesto. Y la municipalidad dijo que lo iba a esperar acá para trasladarnos a nuestra casa. Y nosotros no le dijimos a nuestra familia que lo venga a buscar. Bueno, este es el panorama, por ejemplo, en 7 y 48. Bueno, acá vemos a alguien que parece tener justificada su presencia en la calle, ¿no? Forma parte del sistema de salud. Pero este es el movimiento que se puede ver. Muy pocos vehículos particulares, muy pocos vehículos particulares. Y bueno, y algunos colectivos. Acá, por ejemplo, vemos un interno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Mucho movimiento, señor? No, no hay nada. ¿Le tienen que pedir ustedes algún papel a algo, a los pasajeros, o los trasladan directamente? No, no lo pedimos nada. ¿Mucho movimiento? ¿Qué onda? ¿Está tranquilo? ¿Cómo lo ves? No, está bastante movido para lo que sería la cuarentena. ¿Ah, sí? Sí, sí. Parece más un domingo normal que... No, me sorprendés porque ahora pareciera que el movimiento es muy bajo. No, ahora sí fueron todos. No, no, yo ya estuve muy bien. ¿Y los veías con ambos de médicos, como para pensar que tal vez eran del sistema de salud, con uniformes, pensando que eran policías? No, no, estábamos con las criaturas, dando cuenta. Movimiento de tránsito en la avenida Montevideo, la principal de esta ciudad. Poca gente en la calle, muchos vecinos, especialmente en lo que respecta a supermercados, almacenes o kioscos, y nula actividad en los espacios públicos, en los bancos y también en otros sectores que están comprendidos por las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional. Porque los cajeros no tienen plata. ¿Viste a buscar dinero en los cajeros y no hay nada? Pañales tengo que comprar, leche tengo que comprar. Así que caminando al sol con la nena. ¿Todo los lados hay cola en los lugares que venden alimentos? Sí, alimentos ya tengo porque mi esposo tiene un comercio, entonces no compro, pero bueno, lo dejo al alcohol y estas cosas. ¿Y hay prevenciones tomar? Y el alcohol y después las manos lavarse todo el tiempo, más con una criatura. Camino al sol, me voy a tomar el colectivo por ella más que nada. Así que bueno, tomar distancia y quedarse en casa. Salgo porque tengo que comprar pañales, si no, no salgo. Estamos con mi compañero, el otro subsecretario, fiscalizando el transporte público de pasajeros en todo el ámbito de la ciudad de La Plata. Estamos desde temprano, notamos que viene bien el tema, la gente viene sentada. Hubo un pico entre las 7 y media y las 8 y media donde más caudal de gente por ahí. Los colectivos tienen una capacidad de 32 asientos y bueno, en ese pico que te decía, entre las 7 y media y las 8 y media, venían en su totalidad de capacidad. En el transcurso de la mañana eso se fue mermando y descubrimos más o menos que vienen con una capacidad de un 20, un 30%. Estimamos que ahora al mediodía y al filo de la tarde eso se va a ir mermando y bueno, básicamente ese tema. Sí, la frecuencia de los nígritos es la habitual. Desde la Secretaría en esta semana se implementó, o sea, el Secretario de Transporte a través de una nota, informó a las empresas de no reducir el tema de la frecuencia. Un día agradable, con una linda temperatura y un sol que abraza las costas de Punta Lara. Sin embargo, y debido a la cuarentena, las playas encenadenses están totalmente desoladas. Lo que es el fin de semana, sí, vamos a cerrar las playas, Punta Lara va a estar cerrado. Como recibimos miles y miles de turistas en el verano, por esta decisión del Intendente de que sea popular, hoy le pedimos a la gente que no venga, porque no van a poder entrar, porque vamos a tener un operativo en propulsora y otro bajando la autopista en la vía, que va a consistir en, va a estar la policía, tránsito, y bueno, nosotros desde la delegación y turismo, caminando también, viendo la gente, porque se va a pedir documentos que sean de Punta Lara. Hay días en que tenemos agua y sale el reviento de acá, de la tapa de Apsa, y se llena de agua toda la avenida. ¿Y qué es el 20 de enero? De enero. Venimos reclamando, fuimos a Apsa, fuimos a ADA, y bueno, no se les llena nada, y pagamos todos los meses las facturas. En la otra cuadra hay una pérdida grande, también mandé fotos por todos lados, y todos los medios, y tampoco arreglaron nada. En este momento está brotando el agua, vayan a tomar en esta misma vereda, en la otra cuadra. ¿Vos no es el único lugar que tiene problemas o dificultades con el servicio, en esta época del año y en este contexto de cuarentena? Sí, no, es toda la cuadra, la otra cuadra también. Lo que pasa por ahí los vecinos nos salen a reclamar, porque no saben, no pueden, no están trabajando, pero sí, acá hasta el rato estamos así. Sí, doble preocupación, para las cosas de la vida cotidiana y por la cuarentena. Y por la cuarentena, sí, mucho más. Sí, sí. ¿Cómo se están arreglando? Y con lo que se pueda, centros solidarios entre nosotros. Cada división abrió para sus abonados digitales, HD o Flow, la posibilidad de ver Fox Premium, libre hasta el primero de abril. La Señal tiene un montón de películas, tiene también un montón de series. Si les gusta Juego de Tronos, si se quedaron con ganas de ver más Juego de Tronos, ¿por qué no ver una serie que es Juego de Tronos en el mar? Más precisamente en el Mar Caribe, en la época de los piratas. Es la precuela de La Isla del Tesoro, el libro de Stevenson. Si recuerdan el libro, trataba sobre una tripulación pirata que roba un barco para intentar recuperar un tesoro que ellos mismos habían escondido unos años atrás. Esta serie lo que hace es contarnos de dónde viene ese tesoro, cómo se lo roban un galeón español y por qué lo esconden.